Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Que hasta quisiera volar Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al barter Me sienta en sus piernas Me da de comer Ay, dígame, dígame Dígame usted ¿Cuántas de habilidades Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste Amigo? Amigo Ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo Ay, luego que acabes con él Vienes a chupar A usted Ninguna, ninguna, ninguna Ninguna, no sé A tu impretensiones De chuparme a usted A tu marido el ombligo A tu marido el ombligo A tu marido el ombligo Gracias por ver el video.